Espectacular victoria tuvo Juan Pablo Montoya en la IndyCar. El piloto colombiano se impuso en el Gran Premio de San Petersburgo. No pudo ser mejor el inicio de la temporada 2015 de la IndyCar para el colombiano Juan Pablo Montoya, quien se impuso este domingo en el Gran Premio de San Petersburgo, primera válida del año. El triunfo final se preveía iba a ser para uno de los pilotos del equipo Pinsky, quienes partieron en las primeras cuatro posiciones de la carrera, el favorito, el vigente campeón de la categoría Will Power. El piloto australiano quien ganó esta prueba en el 2014 dominó los tres primeros cuartos de la carrera, una válida pactada a 110 giros en el circuito callejero de San Petersburgo, Florida. Por su parte, Montoya, cauteloso y el último héroe del equipo Pinsky en la salida, aprovechaban los momentos de reanudación tras las banderas amarillas para ganar posiciones. Así fue como se acercó a Power y antes de la última parada a Pits, se quedó en el segundo lugar. El bogotano nunca se alejó de Power y pudo mantener esa diferencia que le permitió lograr el resultado final. Faltando más de 20 vueltas, se dio el punto de inflexión de la prueba. Montoya, que el próximo mes de septiembre cumplirá 40 años, ingresó primero que Power, cambió de neumáticos, compuesto color rojo para el auto y carga de combustible para el número 2, un ingreso perfecto y a tiempo para el equipo del colombiano. Juan Pablo salió primero de los Pits que Power, era el giro número 84. Luego ingresó el australiano. Todo iba en orden para el piloto de 34 años, pero uno de sus mecánicos olvidó bajar la parte trasera del auto tras el cambio de neumáticos. El vigente campeón perdió segundos vitales para sus aspiraciones de revalidar el triunfo que consiguió el año anterior y el sistema confirmó en la vuelta 85 el liderato de Montoya. Las siguientes 25 vueltas fueron una demostración de gran manejo y control de Montoya, quien estuvo atento a los constantes ataques de Will Power. En la vuelta 100, Power, buscando a todo lugar traspasar a Montoya, atacó al final de una curva en la que el colombiano mantuvo la posición, pero los autos se tocaron. El auto de Power perdió algunas partes, pero ambos siguieron en la carrera. Si no hubiera dañado parte del ala de mi auto, hubiera tenido otra oportunidad. Él estuvo muy fuerte al frente y mis salidas no estuvieron bien, explicó Power al final de la carrera. El colombiano aprovechó esa situación y empezó a alejarse de su compañero de equipo. Montoya ya comenzaba a vislumbrar el triunfo, el que al final logró en la meta del circuito de San Petersburgo. Fue la decimotercera vez que Montoya se alzó con la victoria y la segunda tras el regreso a la misma en el 2014, cuando se impuso en Pocono, además, la primera vez que ganó en un circuito desde su victoria en Vancouver en el campeonato de la CAR en 1999. Ha sido un buen día, la clave estuvo en los neumáticos, el nuevo kit aerodinámico es increíble, explicó Montoya, quien analizó el incidente con Power. Will Power estaba muy lejos, lo vi hacer el movimiento, pero yo no iba a darle la posición, es una pena que los autos se tocaran, pero todo está bien, esta es la competencia, agregó el colombiano. Además de Montoya y Power, el primer podio del año lo completó el brasileño Tony Cannon. Los otros colombianos en carrera también estuvieron sin la misma fortuna que Montoya, Carlos Muñoz, quien terminó de 14, Gaby Chávez, uno de los novatos del 2015, finalizó en el puesto 17 y Carlos Huertas terminó de último tras su retiro por problemas de dirección en el auto.